En este programa de recomendaciones literarias ya he hablado de dos libros del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, uno Santa Evita y el otro Purgatorio. Hoy voy a dedicar una recomendación más a este escritor con el libro La novela de Perón. Este libro se publicó en 1985 y evidentemente habla sobre Juan Domingo Perón, este hombre que fue presidente de la Argentina en tres ocasiones y quien murió en 1974. ¿Por qué hago esta última observación sobre su muerte? Porque lo interesante del libro y lo primero que te va a atrapar es que el libro inicia con la fecha que el propio escritor menciona, 20 de junio de 1973. La historia arranca con Juan Perón en España y tomando un avión hacia su patria, hacia Argentina. La razón de este viaje es el primer drama que encontramos en el libro. ¿Por qué Perón está viajando hacia Argentina ya siendo un hombre de más de 70 años? Esto representa un drama para el personaje y es muy bien explicado por Tomás Eloy Martínez. Un párrafo de las primeras páginas refleja muy bien todo esto. Dice, hacía dos meses que Perón estaba preparándose para volver a Buenos Aires, desde que el régimen militar había reconocido el triunfo de los peronistas en las elecciones y se aprontaba resignadamente a dejarlos gobernar. Venga ya mismo a la patria, instálese en su hogar. Lo apresuraban cientos de telegramas. ¿Mi hogar? Sonreía. En la Argentina no hay más hogar que el exilio. Una de las cosas más impresionantes que tiene este libro es la forma en la cual Tomás Eloy Martínez se mete al pensamiento de Juan Domingo Perón. Verdaderamente parece que es el propio personaje quien te está narrando este libro. Sus dramas, sus enojos, sus arranques, sus achaques y todas las memorias que nos platica en este maravilloso libro. Precisamente uno de los temas centrales que tiene la novela de Perón es la intención del expresidente de Argentina de escribir sus memorias. Hay algunos personajes ficticios en el libro y es difícil identificar a estos personajes. Quienes son los reales y quienes los ficticios porque como dije está muy bien pintado el libro. Y quiero insistir en la forma en la que el escritor entiende al personaje. Es algo espectacular. Pocas veces leerás una novela biográfica con esta capacidad de introspección por parte del autor. ¿Qué es aquello que tiene tan desesperanzado, tan triste, tan decepcionado a Perón al principio del libro? Justamente cuando llega a la parte de las memorias y empezamos a dar el salto hacia el pasado, todo se va clarificando. Siempre que hablo de libros de Tomás Eloy Martínez tengo que mencionar su incomparable capacidad de prosa. La forma en la que saboreas el idioma es única. Tomás Eloy Martínez parece que escribe poesía de repente cuando no tiene esa intención. Y sobre todo esto lo hace cuando nos habla de los sentimientos de sus personajes. Y aquí, créanme, habla mucho de los sentimientos y de las emociones de Perón. También, claro, refleja muy bien a los argentinos de aquellos años. Habla mucho de las reacciones políticas y sociales de aquel hermoso país en la década de los 70s y antes, por supuesto, cuando Perón fue presidente. ¿Quieres conocer bien a los argentinos en estas instancias? Lee la novela de Perón. Y precisamente, antes de iniciar el libro, viene una cita que me pareció sensacional porque refleja muy bien al pueblo y a la política de ese país. Dice, los argentinos, como usted sabe, nos caracterizamos por creer que tenemos siempre la verdad. A esta casa vienen muchos argentinos queriéndome vender una verdad distinta como si fuese la única. Y yo, ¿qué quiere que haga? Les creo a todos. Esto lo dijo Juan Perón al autor en marzo 26 de 1970. No te puedes perder la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez si te gusta la historia, si te gustan las biografías, pero sobre todo si te gusta leer un muy buen español. Tomás Eloy Martínez, escritor argentino, siempre, siempre tuvo esa maravillosa característica del buen manejo de nuestro hermoso idioma. ¿Has leído algo de Tomás Eloy Martínez? ¿Ya leíste la novela de Perón? Me gustaría mucho conocer tu opinión aquí en los comentarios y, si no la has leído, cuando lo hagas también me gustaría conocer tu opinión. Te pido que te suscribas al canal, que des me gusta a este vídeo si es que así fue y que recomiendes. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.